¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con el número 5, el Raclette H-Coening RP418 El modelo más costoso de nuestra comparativa se nos ofrece por un precio que no logra superar los 100 euros o dólares americanos Y cuenta con un diseño premium disponible en color negro con rojo Se trata de una plancha de piedra natural y grill, ideal para preparación de carne, pescado y verduras sin la necesidad de añadir grasas Pone a tu disposición una amplia superficie sobre la cual podrás preparar raciones suficientes para un máximo de 8 personas Y por otra parte también puedes usarla como crepera para preparar crepes o tortitas y panquecas Tiene una potencia máxima de 1500W e incorpora un sistema contra sobrecalentamiento Que se encarga de proteger el equipo ayudando a extender su vida útil Entre más de 970 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Continuamos con el número 4 de hoy, el Raclette Princess 162700 Bajamos considerablemente el precio hasta llegar a ubicarnos por debajo de los 55 euros o dólares americanos Con este modelo que dispone de una potencia inferior a la del anterior, siendo esta de 1200W Dispone de una parrilla con una atractiva forma oval que además de estética También es mucho más cómoda para distribuir los alimentos sobre la superficie Es perfecta para cocinar grandes cantidades de comida con un máximo de 8 raciones aproximadamente Y por otra parte el equipo incluye 8 espátulas de madera y 8 sartenes Dispone de piezas removibles y compatibles con el lavavajillas Lo que facilita considerablemente su limpieza y mantenimiento Es capaz de calentarse rápidamente, permitiéndote tener listas tus recetas en poco tiempo Y entre más de 500 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon El número 3 de la lista es el Raclette Severin RG2371 Con un precio mejor que el del número 4, este raclette se encuentra por debajo de los 50 euros o dólares americanos Su piedra natural garantiza unos alimentos sin grasa y se calienta con la resistencia inferior Almacenando el calor durante mucho tiempo, lo que significa que la comida se cocina suavemente Y por lo tanto permanece jugosa y tierna La práctica ranura de absorción de grasa atrapa la propia grasa de los alimentos a la parrilla Y así evita que ésta se desborde o gotee, ocasionando desastres indeseados Por otra parte, con el controlador continuo se puede determinar el tiempo de funcionamiento de la bobina de calentamiento y la temperatura Cuenta con un mango recubierto de plástico que se adapta cómodamente a la mano Mientras que las hendiduras del dispositivo garantizan una mejor sujeción Entre más de 900 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas en promedio en Amazon Hey, comenta no si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con el número 2, el Raclette Princess 162910 Sin llegar a superar los 70 euros o dólares americanos, este modelo pone a tu disposición una parrilla con un diseño bastante elegante Además de una plataforma excepcional para dejar las sartenes calientes sin ningún tipo de peligro Cuenta con una potencia máxima de 1200 vatios y tiene una eficiencia energética de clase A Sus dos planchas reversibles tienen un lado plano y un lado acanalado Para que puedas escoger entre cocinar a la parrilla, a la plancha o con Raclette Por otra parte, la plataforma está integrada en el equipo y mantiene apartadas las sartenes del elemento calefactor Es un equipo muy fácil de limpiar, ya que los alimentos no se pegan a su superficie Por lo que solo necesitarás un paño húmedo Y entre más de 2100 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio dentro de la plataforma de Amazon Jeppy que no se te olvide, suscríbete, vamos Y nuestro ganador de hoy es el patrón Raclette Hengbo Con una considerable potencia de 1300 vatios, este modelo se nos ofrece por un precio que supera por poco los 60 euros o dólares americanos La parrilla de doble capa tiene 4 bandejas de Raclette que se combinan con una placa de parrilla Que puede asar carne, pescado, verduras y queso derretido al mismo tiempo para un máximo de 4 a 6 personas La placa de la parrilla con revestimiento antiadherente puede reducir la adición de aceite comestible durante el proceso de cocción Y el orificio de fuga de aceite ayuda a drenar el exceso de este a tiempo El tubo de calentamiento doble en forma de U, ubicado en el medio de esta parrilla, proporciona un color y cocción mucho más uniformes Y entre más de 1000 valoraciones de compradores, ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas Una muy buena calificación en Amazon, por lo que lo hemos elegido como el mejor Raclette para la lista de hoy Jeppy que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo